Rosario Barranquero está con nosotros, mañana va a haber una jornada de reflexión sobre la importancia del arroyo Langueyú para Tandil. ¿Cómo estás? Bienvenida, Rosario. Hola, Rosario. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tú bien? Gracias por invitarme, es un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario. Ahora vamos a hablar de la jornada en sí, pero contanos un poco sobre la importancia que tiene el Langueyú para Tandil, para toda la cuenca, y bueno, por qué surge la necesidad de hacer esta jornada. Sí, seguramente, bueno, muchos lo saben, pero otros no. En nuestra ciudad, la ciudad de Tandil, está asentada sobre la cuenca del arroyo Langueyú, que es una cuenca que nace en las sierras de Tandil, con los principales afluentes, el arroyo blanco y el arroyo del fuerte. Esos dos arroyos están entubados en gran parte de su paso por la ciudad, digamos, y vuelven a estar en superficie cerca de la ruta 226, donde al unirse forman el arroyo Langueyú, el que da nombre a la cuenca. Y bueno, la importancia de la cuenca es fundamental desde el punto de vista del uso que hacemos del agua. Nosotros tomamos tanto para bebida como para las distintas actividades agropecuarias, industriales y demás, usamos agua subterránea. Ese agua subterránea es agua de lluvia, en realidad, que se recarga en las zonas de las sierras, que se va infiltrando y llega hasta el acuífero. Y obviamente estos arroyos de los que hablaba tienen una vinculación con el agua subterránea, están en relación permanente, con lo cual conservar los arroyos no solo es importante por los propios arroyos, sino también por el agua subterránea que usamos. Y además, por otro lado, bueno, estos arroyos en la zona serrana, en las nacientes, como decía, tienen una importancia ecológica fundamental. Hay muchos investigadores que vienen de otros lugares de la provincia de Buenos Aires a buscar específicamente especies de determinada fauna de macroinvertebrados, que son los organismos, macroinvertebrados bentónicos, que son los organismos que viven en el lecho del arroyo, en el fondo del arroyo. Si uno saca con una draga, con una herramienta muy sencilla, saca un poco de material del fondo del arroyo, se va a encontrar con que hay una diversidad de organismos muy importantes. Y esos organismos nos pueden indicar cuánta, en qué estado, digamos, está el arroyo. Y bueno, hay además otros usos que hoy en día el arroyo no tiene, pero que recuperando lo que decía el señor de Ipagola antes, también forman parte de nuestra historia, de la historia de la ciudad de Tandil. Yo no nací acá, pero sí he visto imágenes y fotografías y me han contado de los usos que se hacían de los arroyos antes, de cómo era un espacio recreativo donde la gente se acercaba a pasar un rato, a tomar un mate y demás. Bueno, eso ahora no ocurre o no ocurre tanto por el estado que tenemos de los arroyos y sería algo lindo de esperar también. Rosario, decís el estado que tenemos de los arroyos y esto que también explicabas bien, digo, todo el agua que va drenando de las sierras. ¿El hecho de las construcciones, del avance en las construcciones, hace que esa agua no llegue a las napas, no llegue al arroyo? Sí, el agua llega, digamos, si pensamos en cómo funciona el sistema hídrico, en realidad la cantidad de agua que tenemos disponible es siempre la misma, porque es parte de un ciclo, del ciclo hidrológico. Lo que afectamos más en mayor proporción es la calidad. En la zona, vos mencionabas la zona serrana, digamos, y las viviendas en la zona serrana son especialmente problemáticas porque allí no tenemos primero en la mayoría de los casos servicio de agua de red, o sea que cada vecino tiene que hacer su propio pozo de agua, no tenemos tampoco posibilidad de llevar la red local por cuestiones de cómo es el paisaje, cómo es la geomorfología, entonces cada uno tiene que tener además un pozo ciego o algún otro tipo de tratamiento. ¿Y eso contamina las napas? Y claro, el problema en la zona serrana es que tenemos un suelo poco desarrollado, que tenemos la roca a poca profundidad de la superficie, o en superficie, o sea, porque a veces vemos incluso que está florando y en esas condiciones lo que es el pozo ciego convencional es un tratamiento que no funciona porque no hay suelo desarrollado, no hay suficiente materia orgánica y esa roca, por las fracturas que tiene, puede el agua y también los contaminantes fácilmente infiltrarse y llegar al acuífero y llegar a los arroyos también. Entonces, bueno, esos son todos aportes que vamos haciendo que van cambiando las condiciones de los arroyos. Los arroyos naturalmente tienen cierta capacidad de autodepuración, pero bueno, depende de cuánto los impactemos que puedan recuperarse o no. Y hoy lamentablemente hay muchos efluentes no tratados o maltratados que van a parar al Languechú lamentablemente. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, en esta jornada un poco la idea es comentar eso, los resultados de trabajos de investigación que hace muchos años venimos haciendo desde distintos grupos de la universidad y hemos identificado problemas tanto en los entubados, digamos, en donde los arroyos están entubados en el paso de la ciudad. A ver, ¿por qué? Contanos eso, ¿por qué? Eso ocurre porque en muchos sectores de la ciudad el entubado ha pasado previamente, digamos, cuando se hizo el entubado y pasó la trama del entubado por ahí, no había servicio de red cloacal. Entonces, mucha gente conectó sus cloacales, ¿sí? Sus efluentes de la casa. Tremendo. Al entubado, claro. De forma ilegal, obviamente. Eso es ilegal porque en nuestra ciudad los sistemas de red de pluvial, digamos, de agua de lluvia y de red cloacal funcionan de manera separada, o sea, están diseñados para funcionar de manera separada. Entonces, tenemos por un lado este problema, con lo cual ya el agua, ese agua del entubado después vuelca obviamente en el arroyo, es parte del arroyo. Entonces, ahí ya tenemos un aporte. También hay conexiones de efluentes industriales clandestinas a esos entubados. Y hay otra problemática que es la inversa. Muchas casas conectan lo que es su desagüe del agua de lluvia, digamos, sus canaletas del techo a la red cloacal, en lugar de llevar la cañería hasta la calle y destinarla ahí, que es donde va a ir a la red pluvial. Entonces, eso hace que a la planta de tratamiento de efluentes cloacales lleguen una cantidad de caudal que no es posible de tratar, digamos, porque las plantas se diseñan para cierta cantidad de caudal y entonces haya que liberar esos efluentes en forma cruda al arroyo. Eso obviamente produce un impacto que para el arroyo es muy difícil de depurar. Sumado a esto, la basura en lo que es todo el entubamiento pluvial, digamos, desde Hidráulica nos han comentado que han visto gente metiendo hasta colchones en lo que son las bocas de tormenta. Increíble. Entonces, todo eso se va arrastrando en el entubado y llega al arroyo. Por todo lo que nos contás, el arroyo está súper contaminado. Y pierde muchísimas características ecológicas interesantes que tiene en la zona serrana. Yo trabajo con una bióloga que es Agustina Cortelesi, que va a estar el martes en la charla también. Ella trabaja con estos indicadores que son los macroinvertebrados bentónicos que les comentaba. Y ella ha detectado que en el transcurso de los arroyos, digamos, desde las sierras hasta donde se forma y continúa el langueyú, muchos de esos organismos se pierden. Digamos, ya cuando los volvemos a buscar en lo que es el arroyo langueyú, no los encontramos porque son organismos sensibles a los cambios de las condiciones del arroyo y entonces mueren. Interesante. Pensaba mientras hablaba y relacionada también, que tiene que ver con lo que hablábamos con Néstor y Paula, como siempre, digo, estamos a flor de pie en la queja, pero en cuántas cosas de esas mal hechas de las que nos quejamos estamos involucrados en nuestras propias malas acciones. Sí, sí, tal cual. Recordanos entonces, Rosario, mañana a partir de las 10 y media... Mañana a partir de las 10 y media, mañana martes 15, en el Aula Magna, que es en Pinto y Chacabuco, se ingresa por Pinto, por lo que es la fábrica, el Teatro de la Fábrica. Sí, sí, la entrada ahí. Y bueno, la idea es, lo que hicimos fue invitar a distintos actores, porque un poco esto es una construcción, digamos, que el arroyo pueda tener otra realidad a futuro, esperemos no tan a futuro. Pero es parte de que, bueno, todos decidamos qué hacer y todos vayamos poniendo nuestra opinión y nuestro granito de arena para mejorarlo. Rosario, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Rosario Barranquero, mañana una jornada de reflexión sobre la importancia del arroyo Langueyú para Tandil, 10 y media de la mañana en el Aula Magna, más que interesante.